Hola Xpikos, hoy os traigo el primer vídeo de esta saga de vídeos dentro de MyNations. Hoy os traigo concretamente a este robot, que está hecho íntegramente con piezas de lego, y que, bueno, se llama Johnny Wall. Si os fijáis en los vídeos dentro de Xpikos, hay también otro robot chiquitín que se llama Johnny Wall. De hecho, en la parte inferior derecha del vídeo se ve ahí a Johnny Wall en chiquitín. Y bueno, al fin y al cabo, esta es la versión grande de la anterior versión pequeñita, que era para niños y demás. Como ya dije en su día, es muy bueno partir de la versión mini para luego dar las proporciones adecuadas al robot y que se aparezca lo más posible a la idea que teníamos inicialmente. Aquí podéis ver, por ejemplo, el tamaño de las ruedas. Podéis ver también que este robot tiene brazos que están completamente articulados. Las manos también están articuladas. El cuello está articulado. De hecho, concretamente puede girar hacia la izquierda y derecha y la cabeza puede girar hacia delante y hacia abajo. Lo que aparece como boca en el robot realmente son un sensor de ultrasonidos que tiene Lego para detectar obstáculos en una determinada posición que iremos indicando. A determinados grados hacia la izquierda o a determinados grados hacia la derecha, etc. Y tal. Bueno, todo esto habrá que programarlo, señores. ¡Sí! Habrá que programarlo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, entonces veremos si utilizamos para ello directamente el programa que trae Lego, Lego Mindstorm. O si cogemos y brujuleamos un poquillo más y a lo mejor le metemos Linux a los bloques de Lego y tal. Y podemos programarlo todo con Python. ¡Wow! Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos qué experimentos hacemos. O incluso hay por ahí otros módulos que podremos usar que permiten controlar usando la tablet pues todo un conjunto de sensores y de actuadores y demás. Son unos modulillos que hay por ahí que le tengo echado el ojo y ya veremos si los uso o no porque cuestan un dinerillo. Y en fin, ya veremos, ya veremos. Oye, si colaboráis mucho y somos tropacientos millones de suscriptores, pues entonces me animo. Pero bueno, mientras tanto, hay mucho que hacer. Y aquí lo que hago es sugerir, en definitiva, que en vez de la cabeza esa que ahora mismo hay puesta, construida con Lego, pues podríamos llegar a usar la otra cabeza hecha con servos. Ah, y una cosilla. ¿Por qué se llama Shimmy? Bueno, pues eso os dejo que lo veáis en la página web de MyNations, dentro de la parte de terminología. Y un Shimmy, en definitiva, es un robot emocional e inteligente. Y este, pretendo que lo sea. Así que bueno, esta es una plataforma sobre la cual iremos experimentando todo eso. ¡Y ya se acaba el vídeo! ¡Ven, adiós! ¡Adiós! Y esto ha sido todo por hoy. Dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales. Os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!